y qué tal cómo están esperando se encuentren bien donde quiere que estén siempre con salud prosperidad amor y claridad en tu camino no van a creer lo que acaba de pasar ahorita lo que yo les siempre les cuento que encuentro canicas en las calles y sin buscar es increíble porque justo donde me parqueo la moto justo donde el partido la moto regreso a ver y miren la canica botado donde me parqué porque yo me iba a parquear más allá donde hay motos pero no había dónde estaba lleno te dije voy a buscar un lugar y viene y me parqué aquí porque voy a poner parqueado por acá donde sea y justo donde decido parquearme está la canica miren eso es lo que yo les cuento el poder de la sincronización de las canicas increíble yo como les digo para mí esto es algo súper mágico es algo increíble y voy a coger de aquí con ustedes 1 2 3 wow miren increíble me parece increíble 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 wow para mí es algo súper especial súper especial ya es la segunda vez que me pasa algo parecido que donde me parqueo la moto o me paro sobre la canica miren pues lo que hago yo les hago un masaje en la mano y eso me va a activar los puntos energéticos de la mano miren qué increíble 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 estoy aquí miren wow hoy el volcán cayambe allá al fondo no sé si le ven el volcán cayambe qué belleza miren el día una locura pero dicho y hecho ahí está el poder de las canicas wow еру no a no a